De nuevo, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial que se centra en la Declaración de Cartagena y el Sistema de Refugio en México, en una ponencia en la que contaremos con la participación de la doctora Isabel Gil, y que su ponencia además se titula Debilidad Institucional, Discrecionalidad y Desigualdades. Me permitiré presentar a Isabel. Isabel es candidata a Investigadora Nacional 2022-2025 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ella es doctora en Sociología por el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es también maestra en Humanidades y Pensamiento Social por la New York University y licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde el 2022 es candidata al ESNI, al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México, y en este momento es profesora asociada, sede de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación de la doctora Isabel Gil está enfocada en las intersecciones entre movilidad, género, desigualdades y políticas públicas. Sus últimos proyectos de investigación brindan evidencia empírica clara de que las políticas migratorias restrictivas han contribuido a perpetuar y exacerbar las desigualdades existentes entre personas en situación en movilidad en México. Entonces, pues bienvenida Isabel, es un gran gusto que te tengamos en esta sesión de varias organizaciones aliadas desde universidades en México, pero Centroamérica y otras partes del continente y obras sociales, en las que nos sumamos a los 40 años de la creación de Cartagena sobre personas refugiadas, identificando pues sí logros, desafíos, pero también con mucho entusiasmo y ganas de escucharte en términos de tu trabajo para apuntar hacia una transformación de aquellas situaciones pues que creemos que necesitan cambiar en beneficio de personas en gran vulnerabilidad, marginación y demás. Entonces, adelante con la presentación. La presentación de Isabel está programada para unos 20 minutos y después de eso tendremos un intercambio. Entonces, adelante Isabel, bienvenida. Muchas gracias Guillermo y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, lo primero que quiero, digamos, como introducción es yo empecé a explorar esta idea de, bueno, digamos nuestra idea, pero la situación de Cartagena basada en otros proyectos de investigación que yo he hecho que tienen que ver con las intersecciones entre la desigualdad y la espera, que hablan de cómo, pues las diferentes personas en búsqueda de protección internacional en México y en Estados Unidos especialmente, pues enfrentan situaciones distintas, ya sea por su nacionalidad, por su, por procesos de racialización, por diferencias de clase, de una serie de cosas. Y entonces a mí me interesaba decir, bueno, pues qué ha pasado en México en los últimos años, que México se ha convertido en este destino, digamos, de personas en búsqueda de protección internacional. Y un poco hacer un análisis de, pues de la aplicación de Cartagena, a ver si se aplicaba, en qué casos se aplicaba y bajo qué criterios. Y, pues hacer también un análisis, pues de los diferentes ejes de desigualdad en aplicación de esta norma, asumiendo que, pues, esta norma es algo que expande, ¿no?, de la definición de refugio y, por lo tanto, expande las posibilidades de protección para muchas personas. Entonces, pues bueno, empezar con un poquito de contexto general sobre México como destino de personas en búsqueda de protección internacional. En los últimos, digamos, en el último, los últimos seis años, entre 2018 y 2023, México recibió, pues, más de medio millón de solicitudes de la condición de refugiado. No sé si todas las personas que estén conectadas aquí están familiarizadas con el sistema de refugio en México, pero estas solicitudes las recibe y las procesa la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, que es la COMAR. Y, bueno, hay una serie de reglas y procedimientos que podemos ahondar más a detalle si tienen algunas dudas sobre el procedimiento. Este crecimiento, comparando, pues, los números que recibía México en 2014, 2013, 2012 y los que ha recibido ahora, es decir, en una década ha habido un aumento de más de 6.000%, es decir, es un crecimiento, pues, más que exponencial. Y esto lleva a que 2021 México ocupe el tercer lugar en el mundo como país, en términos de países que más reciben solicitudes de protección internacional, solo por abajo de Estados Unidos y Alemania, y en 2022 baja al quinto lugar. Ahora recientemente enlaza, bueno, en un congreso hace una, hace un par de semanas, me enteré que en 2022, por ejemplo, uno de los países que ocupó un puesto muy alto en términos de solicitud de refugio fue Costa Rica. Y eso, pues, habla una vez más de algunos movilidad, de algunos cambios en los patrones de movilidad en la región. Pero, bueno, ya es innegable que México recibe muchísimas solicitudes de protección internacional en el mundo, y eso implica, pues, empezar a analizar a México como un destino. Y como un destino, podemos discutir si es un destino impuesto, si es un destino deseado, si es un destino, digamos, como se conoce a veces como un plan B, o un territorio de atrapamiento. Pero, bueno, sea la que sea la razón por la que las personas están solicitando protección internacional en México, el hecho es que estas solicitudes han aumentado. Aquí hay una gráfica que revela esto que les decía. Se ve un crecimiento ya incluso, digamos, de 2015 a 2016, se más que duplican las solicitudes. Siguen siendo menos de 10.000, pero, pues, se duplican en un año, ¿no? Y así va creciendo todos los años. Hay una baja importante en 2020. Aunque México no cerró, digamos, el sistema de refugio, hubo muchísimas restricciones a la movilidad en la región, y eso hizo que bajaran las solicitudes en 2020, para después venir un repunte, pues, muy brutal en 2021, 2022 y 2023. En 2024 hay ya cifras, pero, bueno, aquí no las incluyo, pero, pues, siguen siendo cifras altas. Parece ser que la tendencia no es tan al crecimiento exponencial en 2024. Habrá que ver cómo termina el año y cómo se van acomodando las cosas. Pero, bueno, es innegable que de obtener 1.200 en 2013, solo 10 años después hay 120.000, ¿no? Entonces se multiplican, pues, por 10.000, por 100, perdón. Entonces, bueno, en términos de quiénes son las personas en términos de nacionalidad que solicitan la condición de refugio en México, aquí podemos ver que desde 2014 hasta 2023, que son los años más o menos en los que me enfoco durante esta presentación, casi todos los años el país con mayor número de solicitudes ha sido Honduras, seguido los primeros años de El Salvador, de Guatemala, es decir, una fuerte concentración en personas del norte de Centroamérica. Y después, a partir de 2019, empieza a crecer la presencia de solicitudes de Haití de Cuba, que se pueden ver ahí. Y en 2021 Haití o las personas haitianas son la principal nacionalidad que solicita refugio en México. Y una cosa interesante que podemos ver en estos números es que aquí podemos ver que a partir igual de 2020, pero sobre todo a partir de 2021, crecen las solicitudes de personas chilenas, brasileñas, y estas son personas que son hijas de nacionales haitianos que emigraron primero a Chile o a Brasil y vienen desde Chile o Brasil hacia México o hacia Estados Unidos. Vamos a ver en un ratito por qué esto puede ser relevante para la discusión sobre Cartagena. Y luego, bueno, solicitan muchas más personas que antes, solicitan personas de muchas nacionalidades. ¿Y qué pasa con la Comar? ¿Qué hace la Comar en términos de resoluciones? ¿Qué tanto reconoce? Hay muchas veces que si nosotros vemos en las cifras oficiales, se habla de que en México hay una tasa de reconocimiento altísima. Esa tasa de reconocimiento es, digamos, es debatible. En efecto, tenemos una tasa de reconocimiento más alta que en muchos otros lugares de la región cuando calculamos las solicitudes reconocidas dentro de las solicitudes resueltas. Pero como se puede ver en esta gráfica, a partir de 2017, más de la mitad de las solicitudes quedan pendientes o en trámite. Entonces, quiere decir que, claro, hay, digamos, 13% de personas reconocidas en 2017, pero 13% del 100, ¿no? Porque hay muchas personas que están, pues, cada vez esperando más tiempo a que les resuelvan sus solicitudes. Estas esperas tienen que ver con un montón de factores. Uno es, pues, el crecimiento de las solicitudes y la debilidad, digamos, institucional de la Comar en términos de presupuesto, de personal, de oficinas. Hasta hace relativamente poco, la Comar tenía dos o tres oficinas en todo el país, ¿no? Tenía una oficina, pues, en México, la oficina central, la oficina de Tapachula y una oficina en Acayucan, en Veracruz. Tenía algunas otras como semi-oficinas en lugares como Tenosique, Tabasco. Y estas oficinas se han ido expandiendo. O sea, la presencia de la Comar se ha expandido a lo largo del territorio nacional, pero, de acuerdo con algunas entrevistas que pude hacer yo hoy para este proyecto, me decían que hay más o menos 400 personas empleadas en la Comar a nivel nacional. Y de esas 400, más de la mitad son personas contratadas y pagadas por el ACNUR en los últimos años. Que quiere decir que en sí la Comar tiene presupuesto y personal de 200 personas para lidiar, pues, esto, con más de 120 mil solicitudes recibidas cada año, más todas las pendientes que se heredan desde 2017. Otra de las cosas que hace que haya más solicitudes pendientes es que en 2017, cuando es el sismo que afecta, pues, varios lugares del territorio, pero entre esos lugares, la Ciudad de México, se argumenta que la oficina central de la Comar en la Ciudad de México estuvo dañada por el sismo y se publica en el Diario Oficial de la Federación una suspensión de los plazos establecidos en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Entonces, se dice, la ley dice que los trámites se tienen que resolver más o menos en 45 días hábiles con una posible prórroga de otros 45 días hábiles, pero dado que la oficina se dañó, pues, estamos suspendiendo esos plazos de manera temporal. Y la realidad es que esa suspensión de plazos continúa vigente hoy, ¿no? O sea, varios años después del terremoto, ya la Comar habiendo cambiado de oficina y, bueno, toda una serie de cosas, pero sigue suspendida el plazo establecido por ley. Entonces, bueno, eso explica de alguna manera algunas de las... de los porcentajes, digamos, de solicitudes pendientes. Aquí hay otra gráfica que revela algunos de los resultados de estas resoluciones de otra forma. O sea, aquí se ve que entre 2018 y 2022 se resolvieron el 33% de las solicitudes, es decir, 67%, o no se resolvieron o se abandonaron. Y aquí es importante hacer esta aclaración. Hasta 2018, Comar publicaba datos en los que ponía, bueno, recibimos tantas solicitudes, se abandonaron tantas, se desistieron tantas, se resolvieron tantas y de las resueltas estos son los resultados. Pero después se dejó de publicar esa estadística. Y entonces ya no sabemos, en realidad, del total de las solicitudes recibidas, se sabe cuántas se resolvieron y el resto es una incógnita. No sabemos si son personas que siguen esperando su solicitud o que ya abandonaron. Y abandonar implica, digamos, abandonar o desistir implica o activamente decir yo ya no quiero seguir con mi solicitud o implica no presentarse a la firma semanal que había que hacer en Comar hasta hace unos años, se suspendió por pandemia y ahora se retomó. Entonces, ahí hay una cifra, digamos, una cifra negra que es un poco difícil de saber y yo he hecho varias solicitudes a través de transparencia para que me den esta cifra y me dicen que todavía están trabajando en una contabilización adecuada de este número de trámites pendientes, abandonados o desistidos. Entonces, bueno, no lo puedo saber, pero lo que sí sabemos es que se resolvieron 33%. De esos 33% podemos ver que se dividen distinto en términos de nacionalidad. Es decir, para las personas de Venezuela, casi seis de cada diez personas obtuvieron una resolución de su solicitud solicitud de refugio, mientras que, por ejemplo, personas haitianas o de otros países del mundo, pues solo dos de cada diez obtuvieron alguna resolución. Además, de las seis de cada diez personas, digamos, venezolanas que obtuvieron una resolución, casi el 100%, o sea, 96% fueron reconocidas como personas refugiadas. En cambio, del 22% que resolvieron de Haití, solo el 17% fueron reconocidas como refugiadas y el 71% fueron no reconocidas. Entonces, las tasas varían en términos de a quién se le da prioridad o facilidad en términos de la resolución de sus solicitudes, es decir, quién espera menos, quién se resuelve más a menudo, pero también ya de las resoluciones, pues, a quién se le reconoce con más frecuencia que a otras nacionalidades. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, el alargamiento de los plazos y de estas esperas ha pasado de estos 45 días hábiles a 8 o 9 meses en promedio, de acuerdo con lo que me revelaron las personas que entrevisté de la Comar, lo que les decía el poco personal, 400 personas en todo el territorio y el presupuesto. Lo del presupuesto a mí me parece muy ilustrativo porque les decía, pues, las solicitudes aumentan en más de 6,000% en los últimos 10 años, mientras que el presupuesto aumenta en 23%. Es decir, si en 2014 que recibíamos un X número de solicitudes, dividíamos el presupuesto en el total de solicitudes, cada solicitud tenía 16,000 pesos para ser trabajada. Sabemos claramente que no es que se traduzca literalmente el presupuesto en gasto por solicitud, pero es un ejercicio un poco para hacernos una idea. Si hoy hiciéramos ese cálculo, bueno, en 2023 y dividiéramos el total del presupuesto entre el total de solicitudes, a cada solicitud le tocarían 300 pesos. Es decir, se ha perdido capacidad operativa y capacidad institucional a pesar de que haya habido este aumento del presupuesto de 23%, que eso es parte de lo que se argumenta desde el gobierno. Sí se ha aumentado el presupuesto, pues sí se ha aumentado, pero no a la par del aumento en la necesidad institucional y de fortalecimiento de la comarca que sería necesario. Entonces, bueno, un poco con este contexto en mente ahora, ¿qué pasa con Cartagena en México? Pues Cartagena está incluida en la definición establecida en el artículo 13 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011. Y entonces, nuestra legislación es bastante, digamos, expansiva y progresiva porque incluye la definición de la Convención del 51 y su protocolo del 67, que es la definición clásica, digamos, de los temores fundados de ser perseguido o perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas. Te tienes que encontrar evidentemente fuera del país de su nacionalidad y no puedes por estos temores o no quieras acogerse a la protección de tu país de origen y entonces, bueno, y también de personas apátridas, ¿no? Y entonces, esta es la definición de la Convención del 51, que para quienes no estén familiarizados, familiarizadas, implica que la persona que, digamos, que huye de estas condiciones de persecución, de alguna manera argumente que ella como persona, como individuo, tiene este miedo, ¿no? Y entonces, hay unas condiciones objetivas de persecución y un temor fundado que es este temor, digamos, es el temor que es una condición subjetiva, lo que yo siento, el temor, y fundado con base en condiciones objetivas de ser perseguido o perseguida por estas condiciones. Después viene la definición de la Declaración de Cartagena, que es el inciso 2 de la definición del artículo 13, que dice, bueno, esta persona ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Es decir, no tengo que yo argumentar o probar o demostrar que a mí Isabel me está persiguiendo por ser yo Isabel, por pertenecer a un grupo, por mi orientación sexual, por mi religión, por mi género, por mi nacionalidad, por mi raza, sino que lo que se tiene que evaluar es si en el país o en el lugar del que yo vengo hay alguna de estas situaciones, digamos, en términos del contexto que me hacen a mí pues tener que huir para proteger mi vida, mi seguridad o mi libertad. Y luego está la definición del refugio surplaz que también habla, digamos, de diferentes circunstancias en los lugares de origen, pero lo que dice es que a pesar de que yo no haya salido en este momento, digamos, yo salgo de México hoy por cualquier razón y eventualmente no puedo retornar a México en unos años porque en el tiempo que yo estuve fuera o desde que yo salí de mi país han surgido condiciones pues de, digamos, que me lleven a mí a tener temor de ser o perseguida por las razones del 51 o de que mi vida, libertad o seguridad estén amenazadas por las condiciones establecidas en Cartagena. Es decir, nuestra definición, como pueden ver, si no es que ya la conocían, es bastante, incluye bastantes formas de protección, tanto en términos espaciales, temporales, como de razones de expulsión. Y entonces, bueno, decimos, normativamente está incluida Cartagena y está incluida de una manera bastante inclusiva o comprensiva en nuestra legislación. También está incorporada, digamos, nuestra legislación ya tiene un reglamento, ya tiene, digamos, ya se opera con cotidianidad. Entonces, bueno, veamos como en la práctica qué tanto se aplica a Cartagena. En 2017, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero analizó justamente esto y dijo, bueno, yo quiero ver las resoluciones que se han emitido entre 2011, cuando se publica la ley, y 2016, es decir, pues en el momento en el que cierran para poder publicar este artículo, qué tanto se ha utilizado Cartagena. Y entonces dicen, bueno, pues de las resoluciones emitidas en este periodo, 372, lo que equivalía casi al 8%, se hicieron con base en la declaración de Cartagena. Entonces, bueno, pues se empieza a aplicar, pero se aplica pues en uno de cada 10 casos, ¿no? O sea, se aplica poco, se sigue aplicando más entre la definición del 51. De estos casi 400 reconocimientos, 87, o sea, casi todos, bueno, casi el 90% fueron a personas de nacionalidad venezolana, seguidas por personas sirias, ¿no? Entonces, se aplica a Cartagena poco, pero además se aplica para pocas nacionalidades, sobre todo para personas venezolanas y personas sirias. Y entonces, yo lo que quise hacer es, digamos, extender el análisis y decir, bueno, qué ha pasado después de este análisis entre 2018 y 2022. Para hacer esto, yo, pues entrevisté a personas de la Comar y de Sociedad Civil y de diferentes espacios de atención a personas en situación de movilidad, pero además solicité por transparencia todas las resoluciones entre 2018 y 2022 que se hubieran hecho por Cartagena, por 51, por país de origen, por sexo y por causal, ¿no? Dentro de Cartagena si había sido violaciones masivas a derechos humanos, si había sido violencia generalizada, etcétera. Entonces, bueno, recibió una base de datos gigantesca donde hubieron casi 400.000 solicitudes recibidas y se resuelven, acuérdense, pues está cerca del 33%, que son 130.000. Es decir, bueno, sí, como cerca del 30%. De estas resoluciones, más de la mitad se resuelven con base en la definición regional, es decir, Cartagena. Es decir, pasamos de usar Cartagena en el 8% de los casos a usarla en el 54% de los casos, lo cual es una buena noticia y es una buena noticia por diferentes cosas. Uno, porque está la declaración, o sea, la definición de la declaración incluida en nuestra legislación y porque esa definición es sensible a una serie de contextos en nuestra región que son muy importantes, pero también porque el que haya, el que se utilice la declaración de Cartagena tiene una implicación muy importante en términos de la espera de las personas. Les decía que las personas están esperando entre 8 y 9 meses en promedio. ¿Qué significa esperar entre 8 y 9 meses? Pues creo que ustedes quienes trabajan en este tema o trabajan directamente con población sabemos lo que implica estar atorado o atorada por 8 o 9 meses en Tapachula, en Napisaco, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en San Luis Potosí, en Coahuila, en donde sea, sin poder continuar con el proyecto migratorio, en condiciones tal vez de inseguridad, de muchísima incertidumbre, con toda una serie de impedimentos a la movilidad entre el territorio nacional. Entonces, digamos, no es lo mismo esperar 15 días, 45 días, un mes, a esperar 8 meses. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que me decían en la Comar es que algo que facilita, digamos, la declaración de Cartagena, es decir, bueno, ya tenemos un informe de la situación país, por ejemplo, de Venezuela, y sabemos que la gran mayoría de las personas van a llegar y van a decir, yo vengo huyendo por esto o no puedo regresar por esto. Y en esa declaración de por qué vienen huyendo pueden ser cosas desde me persiguen a mí, literalmente, porque yo deserté del ejército, porque yo fui parte de la oposición, porque yo soy familiar de alguien que lo que sea, y entonces ahí puede entrar 51. Pero también puede ser porque yo tengo una enfermedad crónica y llevo un año sin encontrar medicamentos. Y ahí se está hablando de que una crisis generalizada o que una serie de consecuencias se están poniendo en riesgo mi vida. Y no es que el gobierno me esté persiguiendo o que un actor extraestatal me esté persiguiendo, sino que hay las condiciones de crisis en el país hacen que mi vida esté en riesgo. Y entonces, este informe de la situación país actualizado para Venezuela permitió que un montón de personas venezolanas fueran, digamos, aceptadas como personas refugiadas y se les diera el estatus de refugiadas en México con esta definición regional sin tener que evaluar subjetivamente y persona por persona cuál era su caso. En 2019, entonces, algunos años después, se empieza a actualizar lo mismo el informe de Honduras y de El Salvador. Esto implicó, entre otras cosas, contratar a un par de personas también contratadas por ACNUR que trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo estos informes de situación país. Hasta antes de 2018 solo había una persona encargada, entre otras muchas tareas, de actualizar estos informes. Se contrata a dos personas y se puede actualizar pues estos informes lo que permite aceptar también a muchas personas de Honduras y de El Salvador como personas que vienen huyendo de condiciones establecidas en la declaración de Cartagena. Entonces, aquí hay algunos números. En 2018, como se puede ver, Cartagena se usó pues para el 99% de las personas venezolanas, o sea, solo 1% pasaron por 51%. En cambio, de las personas reconocidas de Honduras en ese mismo año, solo se usó Cartagena para el 5% y para el 2% de personas salvadoreñas. Esto va cambiando y se va transformando poco a poco hasta que en 2020, por ejemplo, Cartagena se usa para el 84% de las personas hondureñas, para el 83% de las personas salvadoreñas y venezolanas reconocidas. No es que se utilice para todos los casos, pero de quienes fueron reconocidas, entre el 8% y el casi 10%, entre el 80% y el casi 100% de personas reconocidas en 2020 fueron reconocidas bajo Cartagena. Y cuando vemos, cuando se ven los reconocimientos que hubo, por ejemplo, para personas haitianas, que además de ser mucho menos, 99% se hicieron bajo la Convención del 51. creo que cualquier persona medio interesada en lo que pasa en el mundo y en la región sabe que las condiciones en Haití también podrían argumentarse que son condiciones de violencia generalizada, de violaciones masivas a derechos humanos, de conflictos internos importantes, de crisis política, de crisis económica, de devastación por desastres naturales. Sin embargo, pues sea, por algunas razones, no se ha, hasta hoy, aplicado la Declaración de Cartagena en la evaluación de solicitudes de refugio de personas haitianas. Entonces, bueno, este es un poco el proceso, nada más para que, para que vean, por ejemplo, la importancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso. Cuando la Comar recibe, digamos, el trámite, no puede avanzar con la resolución y con el análisis de la resolución si no hay este informe otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de las condiciones en el país de origen. Si ese informe no se ha actualizado en 20 años, pues entonces, aunque Haití pueda estar en una situación muy complicada, el informe no justifica o no es suficientemente actualizado como para aplicar Cartagena y entonces el análisis se tiene que hacer persona por persona. Cuando este órgano pequeño o esta oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores se fortalece, vemos que se amplía la protección a personas hondureñas y salvadoreñas y pues una de las posibles ideas para fortalecer esta protección a otras nacionalidades sería, bueno, además de fortalecer a la Comar, hay que fortalecer estos informes de situación país generados por relaciones exteriores para poder ampliar la protección a personas de otras nacionalidades y esto es lo que, bueno, parte de lo que está en esta diapositiva y otra de las cosas es, bueno, pues cuáles son los indicadores y cómo nosotros podríamos, digamos, yo creo que aquí hay un área de oportunidad importante para la academia, cómo podemos nosotros proponer y decir, bueno, hagamos informes de situación país que se basen en estos indicadores, en estas fuentes de información porque con esto, digamos, sólidamente y objetivamente establecido podemos crear informes de situación país que no respondan, al menos no exclusivamente a voluntades políticas, a situaciones geopolíticas, a acuerdos y momentos como de tensiones y de alianzas en la región, sino que sea una evaluación objetiva de qué está pasando en los países desde donde vienen las personas para poder entonces seguir el procedimiento y reconocer a las personas pues también por la definición ampliada de refugio. Y otra de las áreas de oportunidad o propuestas tiene que ver con esta tercera definición que les platicaba de los refugiados surplaz en muchos casos se argumenta por ejemplo con las personas haitianas bueno, pues tú no vienes de Haití, en realidad vienes de Chile o vienes de Brasil. Entonces, lo que te hizo huir o por lo que saliste de tu país hace 10 años, pues tú ya hubieras podido solicitar protección internacional en los países en los que estuviste en tránsito porque además esto fue hasta hace tantos años y tienes incluso hijas o hijos nacidos en estos países, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos en esta definición de refugiados surplaz, las personas haitianas podrían, y nosotros podríamos argumentar, bueno, independientemente de por qué y cuándo salió esta persona de Haití o de algún otro país, hoy la situación en Haití pone en riesgo su vida, seguridad, libertad, por lo que no puede retornar a ese país. Y eso no implica inventarle, digamos, descubrirle la huelvida o volver a descubrir la rueda. es una definición que ya está establecida en la legislación mexicana y que casi nunca se usa. El reconocimiento este surplaz casi nunca se usa porque lo que se piensa es en trayectorias muy simples donde la persona sale de su lugar de origen huyendo y llega inmediatamente a solicitar refugio. Y creo que lo que cada vez se ve más en el mundo y no solo en la región es que las trayectorias de desplazamiento son muy complejas y las personas se desplazan por muchos lugares antes de llegar al lugar en el que pueden o desean solicitar protección internacional. Y esta definición nos permite reconocer esa complejidad de las trayectorias y extender protección a muchas personas que claramente y creo que es imposible argumentar lo contrario de regresar a países como Haití pues verían en peligro su vida y su seguridad y su libertad por diferentes razones. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía para compartirles. Muy bien, pues muchísimas gracias Isabel por esta presentación que de alguna manera para quienes estamos familiarizadas y familiarizadas con tu texto pues es muy completa y muy provocadora en muchos sentidos como bien lo dices no solo desde desde el quehacer académico sino también desde la propuesta de política, ¿no? De las recomendaciones que se pueden hacer y me parece muy relevante lo que mencionas en cuanto a saber que parte de fortalecer el derecho al asilo y las estructuras institucionales en México pues pasa por ir más allá de la CEGO y en este caso la Cancillería, ¿no? Y puede ser que haya otros espacios más dentro de la Administración Pública Federal Mexicana que pueden ayudar a fortalecer este derecho, ¿no? Y hacer unos procesos más inclusivos en un contexto pues muy hostil de políticas, ¿no? Y me parece también esto que explicabas al final sobre Surplus en el caso haitiano pues podría también ser algo a considerar en otros grupos que a lo mejor se visibilizan menos en general, o sea, en tu paper pero en general como pueden ser personas de Nicaragua, como pueden ser personas extracontinentales, como pueden ser aquellos casos más complejos, ¿no? Que, digamos, en muchos sentidos y también yo me pregunto acerca de algo que me gusta mucho de tu trabajo y de lo que presentaste es cómo metodológicamente tuviste que ir más allá de los datos públicos, hacer estas entrevistas, esta metodología mixta y que en ese sentido pues también da luz acerca de cómo entender quizá hasta incluso o cómo pensar en un, no solo en un estudio formal, sino también en términos de una política pública, saber la capacitación que tienen los funcionarios y funcionarias de la Comar para reconocer estas opciones de cambio, ¿no? Y también me parece que señalas muy claramente el tema presupuestal, el tema de política y que esperaríamos y es parte por lo que en la red jesuita en diferentes contextos locales, nacionales y demás, pues se está empujando porque no todo se queda en el discurso y realmente haya un cambio en la asignación presupuestal y demás, entonces gracias por esa presentación. Abriríamos ahora, antes de que yo siga comentando o quizá invitando a alguna respuesta por parte de Isabel, me gustaría saber si entre quienes se encuentran conectados y conectadas alguien quisiera reaccionar, preguntar, hacer algún comentario o alguna pregunta, vemos una primera mano de Javier Cortegoso que coordina la red jesuita con migrantes en América Latina y el Caribe, entonces adelante Javier, comencemos contigo. Te hablo desde aquí, desde México también, desde Morelos, en un municipio chiquito que se llama Huitzilac, pero mi rol es el de la coordinación de la red jesuita con migrantes a nivel de todo el continente. Yo tengo dos preguntas como muy operativas del procedimiento de los protocolos que nos has explicado y luego otras dos o una pregunta que toca dos lugares como un poquito más amplia y que a lo mejor excede el pedido que te ha hecho Guillermo para hoy entonces me dices pues yo ahí no me meto. Las dos concretas es cuando explicabas el procedimiento por la vía de Cartagena no me queda claro del todo si el informe país que tiene que emitir la Secretaría de Relaciones Exteriores es una condición sine qua non o simplemente la falta del informe país complica porque nos lleva a la subjetividad a la defensa del caso individual o si realmente es que en algún momento me pareció entender que era necesario el informe país pero bueno simplemente para que me lo aclares y muy de acuerdo con el comentario que hacía Guillermo de esta vía del surplace que es muy interesante para la población haitiana u otras poblaciones también preguntarte si en este caso el informe país es una condición necesaria o facilitaría ese proceso esas como las dos más de procedimiento las más amplias se meten ya en los marcos de las administraciones tanto de México como de Estados Unidos en el caso de la administración de México es una pregunta más sobre expectativas pues has hablado del presupuesto de otras dificultades nosotros entendemos que detrás de las políticas que se implementan de cualquier tipo y en el caso de las migratorias como en cualquier otra rama política pues hay una voluntad de fondo entonces sin meterme en sin alargar la pregunta es preguntarte por expectativas de cambio en la política migratoria en el caso de refugio con el cambio de administración en México y viendo la evolución de México como país de destino muchas veces de destino forzado y que tú lo evidenciabas en los indicadores de crecimiento de las solicitudes de refugio en México en estos años que es espectacular ahora te pregunto por el otro lado de la frontera ante la ante la expectativa o la posibilidad de un cambio de administración en Estados Unidos o en cualquier caso viendo la praxis de la política migratoria también restrictiva desde la administración de Biden en todos los temas si la expectativa es que todavía crezca más México como país de destino ¿cuál es tu opinión al respecto sobre eso? Muchas gracias Javi y también aprovecho para reconocer que Isabel nos hizo una presentación y que comparte en términos de que sin que seamos expertos expertas en lo legal sin ser abogados y abogadas y bueno Isa si quieres adelante gracias Javi por las preguntas los comentarios entonces adelante Isa Muchas gracias y gracias Javier por las preguntas en términos de esta información de situación país es un requisito establecido por reglamento o sea cualquier solicitud por reglamento la Comar recibe le pide su opinión a Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores emite su opinión entonces lo que me platicaban en la Comar es que pues en la mayoría de los casos le dicen bueno pues recibí esta solicitud de Senegal de Haití de Nicaragua incluso ¿no? entonces Relaciones Exteriores como por trámite pues tiene que emitir una opinión pero muchas veces esta opinión está basada pues en informes que se hicieron hace muchísimo tiempo entonces cuando Comar recibe eso dice bueno en realidad aquí no hay una base para Cartagena y entonces me tengo que ir a 51 y no hay una base para Cartagena porque desde el criterio de Comar pues no puedo como digamos sustentar una resolución en Cartagena cuando estoy hablando de la situación de Senegal en 1985 ¿no? y entonces pero es un requisito o sea por ley independientemente de la de si es refugio surplaz Cartagena o 51 tiene que pasar por esta opinión informada de Relaciones Exteriores y en términos de expectativas bueno yo tiendo a no ser muy optimista y tiendo a no ser muy optimista porque creo que pues en los últimos años no ha habido básicamente nada que nos dé pues como ganas o sustento para el optimismo yo creo que hay algunas cosas que hay que reconocer y yo lo platicaba con Guillermo y con otros colegas hace un tiempo no podemos pensar a México en términos de espacio de migración de destino de tránsito de lo que sea sin pensarlo como vecino de Estados Unidos y eso no solo por una cosa ideológica sino por una cosa práctica y entonces yo lo que creo es que México no puede reconocer no quiere reconocerse oficialmente como destino entre otras cosas porque es cierto que para muchas personas no lo es si tú le preguntas a las personas las personas dicen yo quiero ir a Estados Unidos y entonces aunque soliciten refugio en México siguen expresando que quieren ir a Estados Unidos y entonces la gente desde México y desde el gobierno dice pues yo no tengo por qué hacerme cargo de estas personas porque no quieren quedarse en México yo lo que creo es que ahí hay una trampa hay una parte que es realidad hay una parte que es trampa y lo que habría que hacer es encontrar formas de garantizar o de proporcionar alternativas de migración regulares que no fueran únicamente la solicitud de refugio y eso nos permitiría ver si cuántas personas ven a México como destino y entonces reaccionar acuerdo de acuerdo con eso y tener presupuestos para integración para Comar etcétera que respondan a la demanda real digamos de solicitudes de protección internacional de personas que se quieren quedar en México pero que no dejen completa desprotección a otras personas y otra de las cosas que ha pasado es que también este incremento en las solicitudes de refugio es una respuesta a pues regímenes cada vez más restrictivos tanto en Estados Unidos como en México la gente no le queda de otra más que pedir refugio para poder no ser deportada desde México aunque quiere irse a Estados Unidos y entonces pues los gobiernos critican y dicen que la gente abusa de un sistema que es consecuencia de su misma política y no han reconocido como esa parte yo no creo que eso vaya a cambiar tristemente yo creo que pues se perfila y todas las encuestas perfilan a Trump como ganador de las próximas elecciones en Estados Unidos y pues ya no sabemos un poco esa historia no es que Biden haya sido mejor pero bueno con Trump hay menos sorpresas supongo de alguna manera y parte de lo que pues el discurso que argumenta ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum es pues continuidad y continuidad pues yo creo que implica pues continuidad en muchas cosas tanto en las cosas buenas como malas como el régimen migratorio la militarización de la migración toda esta serie de cosas yo no creo que vayan a cambiar en el corto plazo y además tristemente creo que no hay muchos incentivos para ellos de cambiar esto porque la migración sigue sin ser un tema consolidado en la agenda política de México a nosotros nos importa pero a las personas salvo a las personas que viven en Tapachula o aquí junto a la Comar que se enojaron porque estaba la Comar en términos como globales no es el asunto más relevante está la economía la violencia otras cosas entonces como que no tiene la fuerza política para llevar a que estas personas se replanteen una política migratoria distinta creo yo todavía yo creo que hay algunas esperanzas a nivel local y creo que ahí es donde yo a veces pongo un poco la esperanza como bueno pues hay ciertos lugares que están pensando en alternativas distintas de integración de recepción de protección de alguna manera y pues tal vez de ahí empieza a expandirse como una forma distinta de gestión migratoria pero en términos federales yo la verdad no creo que vaya a haber una mejora tristemente gracias Isabel aunque yo sí rescato que aquí entonces hay una tarea muy importante que hacer desde lo local y de tratar de cerrar la prensa o la pinza porque evidentemente el pronóstico desde los grandes liderazgos nacionales y los discursos no es muy optimista porque luego también hasta los discursos que se alinean a esto que promueve la migración ordenada seguro y regular y recientemente escuché también digna lo cual digamos comparto discursivamente pero en la práctica pues tenemos que desde abajo irlo evidenciando estas contradicciones entre la práctica y el discurso y bueno Isabel comentarte que también en esta sesión que hicimos el día de hoy nos acompaña la coordinadora del doctorado en investigación psicológica que es Gabriela González hay algunas estudiantes que también están por acá y la idea es que estamos también tratando de hacer esta sesión a propósito de reconocer grupos en situación de vulnerabilidad el rol de de las familias el tema de la calidad de vida y bueno ahora justamente está levantando la mano la doctora Gabriela González y le cedo la palabra adelante Gabriela muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Isabel por toda esta conferencia que nos acabas de dar tengo preguntas de curiosidad fíjate que dentro de este doctorado que nos bueno ya señaló Guillermo respecto a esta solicitud o sea son son familias completas son preguntas de curiosidad o son solamente más hombres las parejas o se dividen o como es ahí porque justo cuando investigamos esta circunstancia de migración vemos como se van rompiendo las familias y se van segregando se van se van moviendo por partes entonces esa es una pregunta y la otra es en esta estadística inicial donde mencionas como es que se va incrementando incluso la solicitud por parte de países como de Venezuela y demás me llamó la atención que no son originarios sino más bien que son migrantes que también están en ese país que están solicitando es así y por qué por qué consideras que pasa si me podrías ampliar sí claro bueno la primera pregunta hay pocas estadísticas otra de las cosas que no publica la Comar son estadísticas desagregadas por sexo y por edad se pueden pedir y yo las he pedido en algunas ocasiones y lo que sí reflejan y no tengo el dato aquí exactamente es que hay cada vez más mujeres y cada vez más familias de hecho hay una una colega compañera Amarela Varela que habla mucho de la familiarización de las migraciones como que en algún momento se habló de la feminización de las migraciones y ella habla de cómo se han familiarizado las migraciones y eso pues tiene como mucho sentido cuando hablamos de desplazamiento forzado cuando la migración es motivada por razones económicas y es difícil esa dicotomía yo creo que está como artificialmente delimitada pero bueno como facilidad analítica cuando alguien migra por razones económicas pues migra una persona y lo que quiere hacer es mandar dinero para mantener a la familia pero no tiene sentido migrar en familia o no al principio cuando lo que te hace dejar tu hogar es violencia inseguridad carencia de cosas básicas pues huyes con todos los que puedas porque lo que te hace migrar es buscar protección buscar supervivencia entonces claramente pues hay una tendencia hacia más mujeres y familias migrando en digamos en núcleo las familias de diferentes composiciones muchas veces mujeres solas con niños y niñas y eso hay varios estudios y pronto bueno yo creo que pronto igual le compartiré a Guillermo vamos a publicar una cosa sobre los cuidados en estas en estas trayectorias migratorias y claro como que hay algunas cifras que dicen que el 80% de las personas que están migrando con alguien a su cargo ya sean niños niñas adolescentes o alguna persona adulta mayor o alguien con alguna discapacidad o enfermedad pues son mujeres o sea lo que replica pues la vida de todas las mujeres en el mundo o en Latinoamérica al menos pero la mayoría son cuidadoras únicas y entonces eso trae también toda una serie de impactos pues diferentes para quienes cuidan y pues para mujeres y para familias entonces si te interesa bueno ahí pueden mandarme un correo y en cuanto tenga ya cifras y cositas así se las comparto con mucho gusto y lo otro era ah lo de venezolanos y demás no estoy segura que entendí la pregunta una de las cosas que yo mencionaba es que por ejemplo venían personas chilenas y brasileñas que en realidad son hijas de haitianas nacidos en Chile o en Brasil no sé si a eso era lo que te referías sí ah bueno parte de esta de esta idea es como hubo una migración importante de personas haitianas a Chile y a Brasil por diferentes razones hace unos años entre ellas fue cuando fue la copa del mundo en Brasil se reclutó a un montón de trabajadores haitianos para construir los estadios sabía chamba se reclutó a las personas se les dio un estatus migratorio temporal y pues se quedaron ahí y en cuanto la situación en Brasil se deterioró pues buscaron salir pero esa esa estancia no fue de un mes o de dos meses sino de años entonces muchas personas pues tuvieron hijos e hijas ya con nacionalidad brasileña y en el caso de Chile hubo también una migración importante de personas haitianas a Chile porque había pues de alguna manera entre hoyos legales y posibilidades de un estatus regular que después cambiaron y entonces por ejemplo ahora yo no soy experta en la ley chilena pero hubo por ejemplo cambios en la ley donde hacen imposible la reunificación familiar y entonces y pues también cambian ciertas cosas en Chile y las personas deciden pues que Chile ya no es el lugar en el que pueden o quieren estar y entonces empiezan a venir hacia acá con el jale de Estados Unidos en parte también cuando gana Biden y pierde Trump pues hay toda una serie de como factores que crean esto pero claro entonces llegan a México y solicitan refugio y son solicitudes hay solicitudes individuales y solicitudes donde yo Isabel soy la que digamos pongo el nombre en la solicitud con mis dependientes y entonces llegan los dependientes pero los dependientes son de otra nacionalidad porque pues no tienen pasaporte ni documento haitiano porque nacieron en Chile o en Brasil y entonces ahí se empieza a ver esta como digamos pues como los estatus mixtos en familias solicitantes de protección internacional que además pues son interesantes porque no puedes tú deportar al chiquillo o la chiquilla a Chile y al papá o a la mamá a Haití porque pues hay una cosa de violación al interés superior de la niñez pero bueno hay toda una serie de complicaciones pues legales y unas trayectorias pues muy interesantes muchas gracias Isabel y una última pregunta de curiosidad para ti que sigue o sea en esta investigación porque tú estás haciendo o sea estás impactando ahora que escuchaba Javier las preguntas o sea en esta parte de políticas públicas o sea para ti que sigue ahorita con todo este trabajo que estás realizando con este cambio que vamos a tener de presidenta ¿no? para presidenta de la república pues miren en términos de curiosidad intelectual yo tengo como dos cosas que me gustaría saber más y que no sé cómo voy a lograr y una es pues un estudio más a fondo de las personas que trabajan en la Comar para entender digamos como su labor dentro de la Comar como decía Guillermo su preparación su formación sus posibilidades de incidir y de realmente tomar decisiones o sea qué tanto es el presidente o Sego o que diciéndoles ahora sí esto y ahora sí otro y qué tanto hay una pues posibilidad real desde dentro de hacer un análisis como y de incidir en este laberinto como burocrático y a mí eso me interesa un montón y la otra que a mí me gustaría es ver pues cómo se va construyendo México como destino en la experiencia de las personas que están en México y qué tanto eso es posible qué tanto porque yo hay una parte que digo bueno el gobierno tendría que hacer programas de integración y luego digo bueno pues si la gente no se quiere quedar tal vez ahí no está la respuesta pero cómo sabemos si la gente se quiere quedar o no realmente claro que yo no me quiero quedar si vivo en la calle en Tapachula o en un campamento en Tláhuac sin agua y sin luz pero si hubiera una posibilidad de una vivienda digna un trabajo digno educación digna tal vez sí cambie a mi plan entonces qué tendría que pasar para que México sea un lugar donde se puedan integrar las personas de forma digna y que se vuelva en serio un lugar que atraiga no que ahí se imponga la integración entonces bueno esas son mis dos curiosidades pero veremos qué tanto puedo muchas gracias Isabel felicidades bueno pues muchísimas gracias Isabel gracias Gaby por las preguntas los comentarios las inquietudes y la verdad es que yo espero que Isabel pronto pueda pueda acompañarnos en la Iberopuel en presencial presentando sus otros proyectos en diálogo con con múltiples personas que con la propia red jesuita en su momento en diferentes niveles porque es una es una investigadora muy seria muy comprometida que yo admiro y aprecio mucho y le agradezco que haya aceptado estar hoy acá con tan tan corto aviso después de habernos encontrado en este seminario más bien en esta conferencia en en Colombia en Bogotá y yo quisiera cerrar Isabel con una pregunta bueno hay algunos comentarios por ahí en el chat que dicen que gracias por la presentación que se suma a la me parece que es Elena Ayala que se suma a la posibilidad de que nos compartas más sobre los cuidados que te esperamos en presencial que quieren saber más de tus trabajos y yo quisiera hacerte una pregunta que puedes contestar brevemente si quieres o un poco más para respetar un poco el tiempo pero pero tú que en este trabajo en particular que como dije cuando lo leí me encantó verte manejando cifras haciendo cálculos estos altos también estas estas estos cálculos económicos que les gusta mucho hacer en Estados Unidos y a veces no hacemos en México de cuánto nos cuesta qué cosa pero que también tienes entrevistas que cuidas a tus informantes cuál es cuál es tu recomendación para para estudiantes o para académicos más consolidados o menos consolidados en cuanto a abordar un problema cualitativo y también recurrir a estas metodologías mixtas por ejemplo en este texto en particular que yo creo que tiene esas recomendaciones de política o sea cómo qué sugerencias puedes darle a las y los estudiantes del doctor en investigación psicológica u otros más para plantear en el momento que planteas un proyecto y luego lo vas desarrollando no sé si es una es una pregunta muy difícil o muy fácil pero bueno bueno voy a voy a intentar contestarla creo que hay algunas cosas yo como Guillermo sabe normalmente hago investigación cualitativa o sea fundamentalmente etnografía y entrevistas y entonces de repente meterme con números pues me da curiosidad pero luego también no sé si lo estoy haciendo bien como que me cuesta trabajo como sentirme segura con eso pero creo que cuando los números son tan impactantes son una herramienta para hacer argumentos más sofisticados y entonces creo que en este caso pues una estadística muy descriptiva y muy simple puede como ser útil y creo que hay una parte donde luego la gente que hace cosas cuantitativas dice que lo cualitativo es nada más como confirmar lo cuanti y yo creo que en mi caso es al revés yo creo que en mi caso hay como toda una percepción de la realidad cualitativa que de repente ve los números y diga ah no pues sí claro como que estas cosas se complementan y creo que hay una parte del interés en la incidencia que hacer métodos mixtos pues amplía tu público o sea hay gente que lo único que se queda es con el 6 mil por ciento que crecieron las solicitudes de refugio y eso es suficiente y hay personas que se quedan con los testimonios y hay personas que se quedan con las imágenes entonces yo creo que el uso de métodos mixtos siempre es bueno por eso porque amplía tu audiencia y amplía las posibilidades de que impacte tanto académica como en términos de política pública y por otro lado creo que cuando pues hay una curiosidad genuina de entender algo las cifras que existen o las cosas que están publicadas muchas veces se quedan cortas y entonces ahí es donde hay que como ponerse creativos de qué hacer con los números cómo darles la vuelta y también cómo pues esos números se reflejan y justo por eso mi curiosidad en hablar con gente de la Comar yo no quería solo políticamente tirarle a la Comar era bueno estoy viendo estas cifras las cifras hablan bien de lo que está haciendo la Comar están haciendo pues mejor uso de Cartagena que en otros sexenios está muy bien pero bueno qué falta cuál es su experiencia por qué se atoran por qué no la usan para otras cosas y creo que pues ahí a mí es una curiosidad genuina por entender más allá de confirmar las cosas en las que yo creo con las que políticamente comulgo entonces no sé si contesté pero muy bien sí muy bien muy bien estoy de acuerdo contigo y coincido y bueno en fin te agradezco mucho Isabel el tiempo te felicito por tu trabajo la Iberopol es tu casa en las redes que también tienes aliados aliadas les agradezco a todas las personas que se conectaron el día de hoy a esta a esta sesión especial que es importante en muchos sentidos por no solo las aportaciones que nos acaba de dar en cuanto a entender lo que está pasando con el con el sistema de asilo en México y a nivel mundial y regional sino también pues por el compromiso pues con con grupos que que requieren un cambio en muchos sentidos del quehacer social y político de nuestro país entonces con esto cerramos la sesión y Gracias por ver el video.